El próximo sábado 12 de octubre, día de la diversidad cultural, el comercio trabajará normalmente. En tanto, los empleados del sector no concurrirán a sus lugares de trabajo el lunes 14. Así lo acordaron los empresarios locales y dirigentes del gremio CEOP. Estamos en conversaciones ya bastante adelantadas con el sindicato. A pedido de ellos nos pidieron si podíamos pasar el feriado del día sábado para el día lunes. Entonces, como el día lunes es un feriado turístico que le llaman, que es un día no laborable, no hay banco, no hay ninguna actividad, o sea que el único que iba a abrir era el comercio. Entonces, hemos decidido ponernos de acuerdo y nosotros vamos a abrir el sábado, que es el feriado del 12, que es un día más importante para nosotros, un sábado, que el día lunes. O sea que mañana, al mediodía, se va a hacer una conferencia de prensa, no vamos a poner de acuerdo, pero es más o menos lo que ya está definido. ¿El sábado se mandó en doble turno? El sábado normal, mañana y tarde, el que quiera trabajar, algunos cierran, otros no, pero es optativo, pero el 90% del comercio va a estar abierto el sábado. Según el empresario Raúl Fioretti, el sábado no se pagará doble porque se compensará con el no laborable del día lunes. ¿Pago del día del feriado para los empleados? No, 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 es un feriado, es un día común porque lo cambiamos por el día lunes. No es pago doble, sino que un día cambiamos el lunes, que es no laborable, por el sábado que es feriado. En cuanto al bono de 5.000 pesos para los empleados, que se pagará en 5 cuotas, según lo establecieron a nivel nacional los representantes del sector, dijo que a pesar de que los comerciantes la están pasando mal, se va a cumplir con lo pautado. En condiciones no estamos, pero a nivel nacional las entidades que nos representan, la CAME, ha firmado ya un acuerdo con comercio en donde la actividad comercial va a hacer frente a ese bono en 5 cuotas, con los sueldos de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Se va a pagar 5 cuotas de 1.000 pesos. Lo que sí nos sorprende es que se ha acordado, de forma muy picaresca, un bono no remunerativo. Pero el comercio ha firmado con que se le retenga obra social al bono. O sea que la obra social de OCECAC va a recibir el 6%, que es el 3% del empleado, del 6% de la patronal, un aporte sobre el bono de 5.000 pesos que tendría que ser no remunerativo.